Y de aquí viví, en mi cama y en mi vida, es bueno vivir otra vez como un hijo. Y de aquí viví, en mi cama y 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 en mi cama. Y de aquí viví, en mi cama y en mi cama y en mi cama y en mi cama. Ya llegó, hoy seguro todos quieren, a Susana somos siempre. Y de aquí viví, en mi cama y en mi cama y en mi cama. Y de aquí viví, en mi cama y en mi cama y en mi cama y en mi cama y en mi cama. Y de aquí viví, en mi cama y en mi cama y en mi cama. Y de aquí viví, en mi cama y en mi cama y en mi cama. Y de aquí viví, en mi cama y en mi cama. Y de aquí viví, en mi cama y en mi cama. Y de aquí viví, en mi cama y en mi cama.